Hola Ven y seguimos acá Oh, pero, oye No tengo vuelta Hola Ya, esto de haber dejado de hacer el vlog me se ordenó completamente el como grabo y como salgo a buscar historias por lo cual tengo muchos trozos de historias de este fin de semana y mejor los voy a enumerar el viernes fuimos con la Montse a ver a los Denver y como pasaban el corto la historia de un oso en Paso Ahumado Vamos con Legarini Bienvenida a Montse en el vlog Vamos a ver a Denver ¿Por qué amigos? Pablo, que se sumó hace poco a la banda Pololo, de una muy buena amiga mía La Felicia Ah, ya, bacana Yo te había contado que conozco a la Felicia ¿Por qué cliente? ¿Por qué cliente? Ay, la peluquería de la Felicia Sí, la Felicia corta el pelo Lo hace re bien, en verdad Yo nunca me atendía con ella De hecho, el plan era con el pelo largo anterior era cortarlo con ella lo hablábamos y todo pero me dio un taldo y a la salida del metro te bailaba corte el pelo Oh, qué feo La idea era ver a la Felicia Morales que es amiga de la Montse pero, pucha, no se pudo Creo que este es un gran momento como en la historia del arte de Chile como tenemos que aprovechar de valorar a nuestros artistas valorar lo que se está haciendo en Chile en cine, animación, música, teatro creámonos el cuento y apoyemos el arte en Chile Gracias a vos Después de eso, fui a visitar a Amplalad y a la Fel que hace tiempo que no nos iba a ver Bueno, ahí nos tomamos unos vinitos una cosita A ver, vi en Youtube Sácalo con el zapato Como una gran foto dirigida a todos los trozos Lo intenté y no pude Pero es otro día Ay, depende como No No Yo canto un tema Me grabaron pero no quedó el sonido y después como que me anduve emocionando porque... mucho un copete Oh, que estoy curado ¿no? Pero no voy a mostrar eso porque igual me da vergüenza Lo pasamos súper bien así que gracias Fer Gracias Pues el sábado me comí un rico brisket en el restaurante El Camino que está en la calle Italia y está muy bueno está tan bueno que solamente tengo este imágenes Después de eso estaba en el cumpleaños una amiga entonces fuimos a celebrar con ella ¿Dónde me encontré a un fan del blog? Yo tengo que salir en el blog de Sauce ¿Qué? ¿lo ves desde Berlín? Yo me acuerdo la mía a Loracina con el corte de pelo y todo Sí, porque estábamos acá Justamente en el par sindicato con Roxy y Medarol ¿Estás en el blog? Bienvenido Hola, blog de Sauce ¿Cómo están? A mí me gusta el soundtrack siempre es bien urbano bien... la gente se haga repetido pero es bueno ¿Cómo le pasó? ¿Qué? 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 Eso más o menos fue el fin de semana porque desde ahora en adelante sólo habrán blogs los lunes los miércoles y los viernes Creo que hice algo algo más pero no me acuerdo hay algo que me falta ¿Qué? ¿Qué más hicimos? ¿Qué? ¿Cómo así? Oye, Monse, ¿por qué me abrazas ahí? Es que me caíes también ¡Qué bueno! Buenas noches un saludo do hasta en grove ¿Qué? Do 1 1 1